Muy buenos días y sean bienvenidos a una aventura más en su canal favorito, Viajando con Owen. Como ya ustedes saben, estamos en Colombia y vamos a estar recorriendo los mejores lugares de Bogotá. Para esto no voy a estar solo, voy a tener aquí a mi guía Laura, que es la que nos va a acompañar para que nos explique bien los mejores lugares, por qué los vamos a visitar y un poco más de la historia de esta bellísima ciudad. Así que ustedes que están en casita, prepárense, ¡que comenzamos! La República de Colombia se ubica en el extremo noroccidental de América del Sur. Tiene costas en el océano Pacífico y en el Atlántico. Es atravesada de sur a norte por la cordillera de los Andes. Este país es el segundo productor mundial de café y el primero en producir café suave. También posee las mayores reservas carboníferas latinoamericanas y tiene una oferta gastronómica tan diversa como todos los demás. Cada región cuenta con su propio plato típico. En nuestro camino al Cerro de Montserrat, disfrutamos de la flora y la fauna de este hermoso país, conociendo una gran variedad de especies y disfrutando de un entorno natural al aire libre. Este camino es transitado por muchos turistas en el año y el cerro es el más conocido de Bogotá. Pues mis amigos, entonces recorriendo el Cerro de Montserrat, hemos llegado aquí a esta primera parada que le dicen el Pozo de los Deseos. Tiene muchísima historia todo este lugar y aquí las personas echan una moneda y se dice que se te cumplen todos los deseos aquí en esta zona. También como pueden observar en el centro, hay como un círculo cuando vayas a lanzar la moneda, todas las personas las lanzan en el centro porque se dice que la persona que logre insertarla en el centro se le cumple sí o sí ese deseo. Así que vamos a seguir recorriendo porque en el Cerro de Montserrat vamos a tener unas vistas increíbles y además que está la iglesia. ¡Vamos a ver! Este cerro es uno de los más conocidos símbolos de la ciudad. Tiene por lo menos 16 millones de años de antigüedad y es una montaña de más de 3.150 metros de altura desde donde se divisan las mejores vistas de la capital de Colombia. Pues mis amigos, ya hemos llegado a la cima del Cerro de Montserrat donde se encuentra mi espalda, la iglesia. Como pueden ver, este primer lugar que estamos visitando en Bogotá tiene muchísimo pero muchísima historia y además es muy famoso. Vean solamente la cantidad de turistas que hay acá y tuvimos que hacer una cola inmensa. El ticket para subir aquí en el flunicular, ida y vuelta, son aproximadamente 5 dólares. Así que voy a mostrarles ahora las vistas y explicarles un poquito más de este lugar. ¡Vamos a ver! Pues mis seguidores, vean aquí la vista excelente que van a poder encontrar desde la cima del Cerro de Montserrat. Esta es la vista de la ciudad. Tiene dos vistas. Tiene la vista excelente de la ciudad y la vista de la cordillera también de las montañas. Así que... La Basílica Santuario del Señor Caído y Nuestra Señora de Montserrat es una basílica menor de culto católico donde realizan misas los martes y jueves y las personas que lo visitan pueden participar. Bueno, ya que le estoy mostrando la iglesia, le voy a mostrar una de las culturas bastante impresionantes de aquí que es el Jesús sin techo. Esto se hizo en el 2021 y como pueden ver simboliza que en esos años de la pandemia 2020-2021 había muchísimas personas en la calle ya que no había trabajo, no había dinero. Ustedes saben que fue una fecha muy difícil. Entonces, en conmemoración a eso, hicieron esta escultura que ven aquí que es como una persona durmiendo en las calles sin trabajo, sin dinero y sin nada. Está súper, súper bonita e interesante. Bueno, pues esta zona que vamos a estar recorriendo ahora está después de la iglesia. Aquí es donde están todos los comercios. Aquí hay muchísima comida callejera. Hay puestos de souvenirs, como pueden ver aquí. Es bastante estrecho para caminar, así que en Monserrate vengan en la mañana porque en la noche me imagino que todo esto aquí esté bien, pero bien hielo. Bueno, toda esta zona principal, la primera parte que van a ver es primeramente de souvenirs, de compra de ropa y ya una vez llegues al final vas a encontrar todos los puestos de comida callejera. Vean por aquí. Todas sus empanadas, las papas rellenas de aquí de Colombia, arepas de huevo, como me dice la guía. Como es el país de las arepas, tenemos varias variedades de arepas y aquí seguramente vas a encontrar todo. Tenemos una gallina, que es algo más como un piquete más colombiano, ahí está el chinchullo, Hay tamales, caldo, sopa. Es diferente al tamal mexicano, el tamal más colombiano, lo puedes encontrar acá. y aquí hasta el fondo es una comida. Está bien, gente. Es bastante grande. Wow, si se dan cuenta, súper grande, miren aquí. Esto es maduro con dulce de guayaba. ¿Cómo se llama? Maduro con dulce de guayaba. Ay, ya, no tiene nombre. No, es maduro. Este es chicharrón, esto es chorizo, tenemos la morcilla, papita criolla, arepas, te uso arepas dulces, arepas de choclo, las arepas de choclo son muy, muy ricas, se las recomiendo. Y almohabanas. ¿Esto qué es? Almohabanas. Estos almohabanas, arepa boyacense, y arepa de choclo. La ponen con queso, entonces es dulcecita, y el que es solea, como sube, un sal, mira acá hay más arepas. Bueno, vean aquí la otra vista que les decía que era de la izquierda, que es la vista de las cordilleras, está genial también. Aquí en Bogotá es normal que el día esté primero soleado y de pronto así se ponen las nubes como que vaya a llover, siempre en la tarde está lloviendo en esta temporada. Estamos haciendo este viaje, ustedes saben, en enero, así que si vienen aquí en este mes, tengan en cuenta eso, para llenar su sombrillita, se la lleven siempre a su viaje. Pues mis seguidores, y entonces recorriendo el Cerro de Montserrat, aquí estamos tomándonos un cafecito, yo y mi guía Laura, y quiero que ella me explique más o menos por qué me trajo hasta aquí, la historia de este lugar, y por qué se volvió tan famoso, ya que estamos recorriendo este primer lugar en Bogotá. Cuéntanos, Laura. Bueno, este es Montserrat, Montserrat es una de las montañas más emblemáticas de Bogotá, porque puedes tener una visión panorámica de la ciudad. Hay que tener en cuenta que Bogotá es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, de los países de Latinoamérica, con más de 8 millones de habitantes, y pues puedes tener toda una visión panorámica, hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, todas las cordilleras y las montañas de la ciudad. Esta montaña, antes de la colonización, era una montaña sagrada por nuestros indígenas muiscas. Y cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada, lo primero que hizo fue establecer una iglesia, que ya después fue un monasterio, que hoy en día sigue como la iglesia de Montserrat. Hay una, como un fun fact de la iglesia, es que hay un Cristo, el Cristo de Montserrat es hecho en madera, y dicen que le crece el pelo. Esta montaña tiene como sus beneficios y sus milagros, dependiendo de lo que tú creas. Si eres creyente católico o creyente de Cristo, dice que si tú pides una petición y haces una oración hacia el Padre, eso te la va a cumplir. O, como esto fueron montañas sagradas por los indígenas, pues si tienes buenas intenciones y manifiestas un deseo, también se te va a hacer realidad. Y hay muchas historias de deseos y peticiones cumplidas. Entonces, tómense en su tiempo, vengan, visiten, pueden ver, disfrutar de las montañas, pero a mí particularmente las montañas me llenan de alegría. O ir a ver la ciudad y pedir un deseo, tomarse un café. Y entonces, Laura, una de las cositas que le gusta a la gente, nosotros estamos haciendo esto en un tour, pero las personas que quisieran venir solo, ¿cuánto cuesta subir aquí el funicular? Venir por tu cuenta. Sí, depende. Tiene un costo de 23 mil pesos y de regreso en funicular. Creo que en los extranjeros es un costo un poco más elevado. No tengo el dato, pero se los investigamos y se los dejamos ahí. Claro, para que tenga idea, más o menos, 23 mil pesos vienen siendo unos 5 dólares, ya que aquí el cambio aproximado es entre 4 mil 500 y 4 mil 800. Así que ya saben, ya tienen un poquito más de información de este lugar, es de los números uno aquí en Colombia y así vamos a seguir recorriendo los mejores de esta ciudad. Seguimos. Pues mis amigos, seguimos recorriendo la ciudad de Bogotá y ahora estamos en un barrio que es muy, pero muy visitado. Estamos en el barrio La Candelaria, específicamente en la parte de Quevedo, que fue donde se fundó esta hermosa ciudad. Se van a dar cuenta del contraste de las construcciones que son bastante antiguas y les voy a estar explicando también con la guía todo sobre este lugar y por qué es que vienen muchísimos turistas a esta ciudad. Bueno, Laurita, cuéntanos un poquito de este lugar. Bueno, entonces aquí este es el chorro de Quevedo, es el lugar donde nació Bogotá, donde fue fundada Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada, hace más de 200 años. Tú cuando vienes acá vas a encontrar las casas con arquitectura colonial, de la colonia, y también vas a encontrar varios sitios locales donde puedes probar la chicha. ¿Qué es la chicha? La chicha es la bebida ancestral más típica de Colombia y de Bogotá, hecha por los mizcas, más que todo es un fermento, una bebida fermentada de maíz, y cuando vengas acá la idea es observar la arquitectura, tomarte fotos con la arquitectura y tener la opción de probar la chicha. La chicha está con varios distintos sabores que tú puedes, que comparte todos los gustos. Es una bebida alcohólica claramente porque es fermentada y esta es la candelaria también. Claro. Disfrutarla y parchar con tus amigos. ¿En conmemoración a qué es ese mural? A los indígenas, a los indígenas muiscas que habitaban aquí, antes de la colonización. Por Gonzalo Jiménez de Quesada. Esta islecita fue una de las primeras que él estableció y se ha mantenido desde entonces, claramente con ciertas modificaciones, pero han sido de las iglesias más antiguas, claramente de Bogotá. Y aquí, donde ven, es como la entrada a Chorra de Codero y si ven esas esculturas, hay demasiadas esculturas escondidas en la candelaria que son simulación de los trabajadores de calle. Entonces, ahí vas a ver un malabarista y también si sigues caminando por la candelaria, lo chévere es encontrar estas esculturas. Este es un, es una fuente que hace memoria de las fuentes hídricas que tenía Bogotá y por estas fuentes también se le pone el nombre a este lugar, el Chorro del Quevedo. Bueno, y entonces seguimos recorriendo esta zona y ahora vamos a estar caminando por la calle más antigua que tiene la ciudad de Bogotá y también vamos a estar probando la famosa chicha colombiana. Así que, sigan conmigo. ¿Y cómo le llaman a esta calle? ¿Tiene algún nombre en específico o no? No, cortado. Cortado. Todo el mundo le dice ya la calle más antigua. la calle más antigua es la del Chorro. Esto es aquí, típico. Así se veían los antiguos mogotanos tomando su chicha con distintos sabores y se toman normalmente no en vasitos sino en una coca. En un mate, como en un matecito. no sé cómo le llaman a sus paisas pero nos bate todo con una coquita así y se las se toman como la está tomando la señora. Y aquí se ve como en la ciudad no me he dado cuenta que ahí casi todas las paredes están con graffiti. Es una ciudad bastante pintoresca en cuanto a eso. Sí, Bogotá es reconocida por sus muralismos y sus artistas. Cateja, mira, y es un sinónimo de la belleza colombiana que son las mujeres. Sí. Y aquí está la chicha. Ahí, miren, ahí hay un indio que va tomando chicha también. Bueno, mis amigos, pues ya que hemos estado hablando muchísimo de la chicha colombiana ya ha llegado la hora entonces en este puestecito que ven aquí probarla a ver qué tal. Les diré también el precio que tiene y si vale la pena entonces probar la famosa chicha colombiana. Vamos a ver. Bueno, miren aquí esto es uno de los puestecitos donde venden la chicha. Como nos estaba diciendo aquí la muy amable señora hay de distintos sabores como pueden ver. Cuéntame, ¿cuál es el que nosotros estamos comprando, Laurita? Estamos comprando el té Lulo que es una fruta que solo se da acá en Colombia y es muy rica es un poco acidita y dulce de sombra y es muy rica entonces vamos a probarla y les diremos qué tal. ¿Y qué precio tiene esto acá en las calles de Colombia? Aquí esto en las calles de Colombia tiene diferentes precios por ejemplo esta es de 5 esta es de 8 y esta es de 10 o sea 5 mil 8 mil y 10 mil pesos. Ya, para que tengan idea mis seguidores 5 mil pesos viene siendo algo más de un dólar unos 10 aproximadamente porque el cambio como siempre le digo está entre 4 mil 500 y 4 mil 800 depende de donde ustedes cambien. Así que entonces vamos a probar las famosas chichas y ya ustedes saben si vienen aquí no pueden dejar de probarla. Pues mis seguidores entonces vamos a estar probando la chicha colombiana como me dice Laurita esta es la chicha de Lulo así que vamos a estar probándola a ver qué tal. Bueno pues la verdad si está bastante fuerte tiene su gusto típico claro nunca había probado esas frutas pero creo que sí vale muchísimo la pena probar en la calle además es muy económica la botella solamente cuesta un dólar así que si viene aquí a las calles de Bogotá no puede dejar de irse con este sabor de chicha de Lulo. Caminando por sus calles de adoquines me ha encantado su historia y su cultura. Ya conocemos un poquito más de este maravilloso país y sus cerros ahora díganme ustedes qué les pareció y si han visitado este o algún otro cerro en Colombia. Pues mis seguidores y hasta aquí el video de hoy no se pierdan que próximamente estaremos en otro capítulo de Bogotá como siempre les digo aquí en su canal favorito Viajando con Owen ¡Woo!